Más de algún automovilista se sorprendió al ser detenido por carabineros en la avenida Guidobeck de Ramberga en la comuna de Padre Las Casas. Otros no se dieron cuenta que infringían la ley al momento de recorrer la arteria, pues excedían el límite de velocidad permitido, que ahora es de 50 kilómetros por hora en la zona urbana. Esto en el marco de una serie de fiscalizaciones por la modificación a la ley de tránsito, la que es aceptada por parte de los conductores. Sí, está muy buena. Nosotros vivimos por aquí cerca y pasaban muy rápido los vehículos, han habido accidentes, entonces es mucho mejor. Para los peatones sobre todo cuando quieren cruzar es mucho mejor, para que frenen más fácilmente. Acostumbrarnos, porque por lo general uno no se fija en el marcador y a veces excede la velocidad. ¿Es muy complicado el tema de acostumbrarse? Fuerza de la costumbre no. Me parece que es algo que es correcto para que todos podamos de alguna manera evitar accidentes de tránsito en la zona urbana. La normativa entró en vigencia a principios de agosto, la que regula la velocidad en espacios urbanos de 60 a 50 kilómetros por hora. Iniciativa que tiene por objetivo el resguardar la seguridad de los peatones en caso de producirse algún accidente de tránsito. Hasta ahora el balance es positivo porque hemos visto que la mayoría de la población ha entendido que esta norma no es antojadiza, sino que lo que busca es reducir accidentes de tránsito y por sobre todo reducir el número de fallecidos por accidentes de tránsito. Bueno, existe una diferencia, ¿cierto?, en cuanto a que es directamente proporcional a la velocidad a la cual infringe a las personas. Cuando nosotros hacemos un margen de lo que se puede equivocar, lo que es la pistola, ¿cierto?, que está midiendo la velocidad, unos 5 kilómetros por hora aproximadamente, que les damos de margen de error. A poco más de un mes de que este nuevo decreto entrara en vigencia, se han cursado un total de 246 infracciones por exceso de velocidad en áreas no permitidas. Las multas se hicieron de forma presencial a través de controles o mediante un parte empadronado. 246 infracciones es lo que va en este primer mes de vigencia de la nueva ley que establece los límites de máximos de velocidad en zona urbana. Pero nosotros insistimos que la idea no es realizar y cursar las infracciones, sino que propender al cambio de cultura. Las fiscalizaciones aumentarán en las próximas semanas debido a fiestas patrias para concientizar a la comunidad a cambiar sus hábitos frente al volante y así no tener hechos que lamentar, pues en el último año hubo más de 2.000 víctimas fatales en el país, quienes perdieron la vida en accidentes automovilísticos.